qué vida chicos qué vida más grande como que la señal de cámara no como bueno todo lo siento hermano relaja si está sapito necesita alguna sodita que la verdad que sí es lo que deseaba la plaga un buen descansito un día de shopping y a pesar de el choco no quería venir mira las dichas solo y fuimos no fue moros la verdad que sí y todavía muchos se quejan que dicen que es muy difícil y todo esto y mire mira qué más quiere uno aquí con el tener trabajo y andar disfrutando aquí hasta el sucriptor anda con todo y aparte de eso le iba a decir ahí a billy se ha dado chance de cortar a coco porque los palos como están se van a arruinar lo que yo nunca he visto para que la verdad que sí como tienen decirle a vos que te lleven y no lo va a llevar a los hombres si no sé preguntarle a él si va a comer a la otra está bien rica fue lo primero que me dijo chepe si fue lo primero que me dijo ya está la comida vamos a comer a mí me gusta el ambiente de aquí pero yo no soy de las personas como que voy a un lugar y me voy a bañar como por ejemplo las piscinas no me alegran las playas menos pero debería de disfrutar este momento todos los días ay dios mira las bichas me mire eso está chivo no ya le tiraste el agua pues ay dios es que gilo puro niño barato le va a salir más que bien que 300 mire tienes una acción clavado y como éste dale nombre bueno cuando le hiciste bien de paja en paja me dio la cámara no me voy a poner he luchado con esta cosa dale dale por qué no te vas a meter que aburrida solamente calma me da risa que el día de tránsito iban a morado y tránsito no venga 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 ¡Dale! ¡Mire te cociná en un segundo! ¡A comer! ¡Mire cómo es el volante! ¡No, a mí se va a ahogar! ¡De la envuelta! ¡Se va a ahogar! ¡Un paquito bonito! se va a ahogar a la comida porque a nombre se puede yo guardé que rico papá esto está de respeto a dónde usted va a comer de chicharrón probable sí probable sí y ustedes ahorita voy yo el que veo más emocionado armando sí pero es que había dicho no 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 con la toman así está bien con la que más y que más también y mira aquí el chico también Échame aquí, por favor, un poquito. Sí, claro, bastante. Quiero probarlo. Joder, qué bueno, mira. Nos paga, es para ser el prójimo. Cama, chicharrones, chicharrones, cama. Ay, te había traído una copa. Un gato, un gato agarrado. Oye, ese es el pelo. Mmm, Billy Man, por eso te amo. Después le voy a dar la paga. ¿Cómo le va a pagar? ¿Cómo le va a pagar? ¿Agradeciéndole? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué? Tincado así. ¿Cuál es el chile? Pues es la tía Jane, ¿cómo ha cambiado? Tía Jane, que le dé la receta, mira, está bien rico. Jalapeño, jalapeño, cebolla, cilantro, cilantro, raspado de rábano. Ajá, de rábano. Por eso es que se siente amargo un poquito, al de rábano quizás. Quemado con vinagre de manzana. Ah, esa es la diferencia. Un poquito de aceite de oliva virgen. Mmm, sal. Riquísimo. Riquísimo, todo natural, igual eso, tomatada natural. Eso. ¿Mario, hijo, amigo? ¿Está bien? Ajá. No, 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 no. Yo me quedé la receta de salud. Ajá. Yo como te me caso. Voy a cocinar, está rico. ¿Y quién sabe qué otra cosa rica hace? Uy, me dio más. No, yo ni pequé, yo ya pequé. Con la coca, no. Vaya, se bañó, don Johnny. Pero porque el lugar lo ha metido. Sí, sí, eso sí. Me dijo que no quería bañar solo cuando estuviera en la cámara. No, lo dije así. Así para que vea lo que dije. Yo dije yo, porque yo dije que el lugar está muy bonito, pero que yo no soy de las personas fanáticas de la playa o la piscina. Solo cuando no estaba en Johnny, me baño. O sea que la coca. Falto la coca. Falto la coca. Falto la coca. Y no comer chicharrones. No comer chicharrones. Y no le voy a pecar yo. Chicharrones. ¿Sabes a qué le promete yo? Pero por qué fue Armando, ¿cuál es miedo? Sí, no, Armando. Y ni responde el malo. ¿Sabes a qué le promete yo? Comer chicharrones. Ah, sí, aquí está el hospital cerca de los burdes. Ajá. No tenemos pa' cuidarnos. No pasa nada. El boliqueso le puede dar ahí primeros auxilios. Además que se le tapan la vía respiratoria. ¿Cree usted que no le mete algo para sacarle la vía, para abrírsela? ¿Una sonda? ¿Cómo? La vía respiratoria. Una manguera que le meta. ¿Está sucia porque están negros? Ah, sí va. Y después le expande todo. ¿Y él le mandó los chicharrones también ricos? ¿Cómo sabe? No tenga miedo. No tenga miedo. ¿Cómo le llamó usted? A mí me hacen daño los chicharrones. ¿Cómo le hacía chicharrones? ¿Cómo le hacía chicharrones? Bueno, entonces ya le dieron gracias a Billy Mann. Gracias, Billy Mann. No, yo no. Yo para el telebasical. Yo le digo, yo no sabía que se iba a tener comida. No se dale que camarón. Yo sabía que tenía que sufrir. ¿Por qué? ¿Cómo le llamó que tenemos amor? Es que se llamó a sufrir, nosotros no sabíamos nada. No, no tiene grasa. ¿Qué? No sabíamos nada. ¿Qué? ¿Lo hice sufrir en qué aspecto? No, ya no. ¿Qué aspecto choco? En el sentido que fue una sorpresa. No, no, compadre, no, compadre. Ah, entonces que quería la sorpresa, porque imagínense que ni las doce son. ¿Tú ves? A 11.58. Ajá. ¿Cómo dijeron que se desmayaba un compadre? Sí, sí. Me preocupé porque estuviera temprano a las doce. Imagínense que no son ni las doce y andaban cazando, pobrecito. Sí. Si se hubiera tardado unos dos minutos después, se desmayan. Se desmayan. Y el doc lo veo bien. ¿Y si ahora se hubiera quedado en la gasolinera, Dios? ¿Cómo hubiera hecho? No. Pobrecito. Sí, se desmaya y quizá hubiéramos encontrado unos malos huesos disecados ahí. Nada, ni eso. Es comido por los sopes que andan aquí. Yo creo que eso andaba viajando los sopes. Ya sabes que los sopes vienen por los, como mueren gallinas ahí. Ah, por la sanglita. Mira, era ya. Los desperdicios. Oh. Y aquí hay granja, ¿le venden los huevos? Granja, ajá. Ok. Pero son mascotitas. ¿Son más qué? Mascotitas. Entonces, no hay granja, granja, granja. No, los sopes son mascotas. Ah. Solo porque este tiene cara de sope. ¿Cómo le estás diciendo eso? Hola. Yo buscaba papi, que voy a ver si estaba así como nosotros. Solo siento. Y miren, nada. Este fue el primero cuando dijeron comida. Aquí estaba ya agarrando los mejores chicharrones. Es que yo tenía grande deseo de probar las chicharrones. Ah, acá bien no se nota, papá. Pero esta invitación no podemos más. Pues la sabor y la dieta suya. ¿Cuál es por hoy? ¿Cuál es por hoy? ¿Cuál es por hoy? ¿Cuál es la quema? ¿Cuál es la quema? Es que, es que, uh. ¿Cuál es la quema, Diego? Es que, es que, uh. ¿Cuál es la quema, Diego? ¿Cuándo usted va a permitir que un invitado suyo, este, venga a la casa y no vaya a comer? Mire, la dieta de la mexicana. Mire, el platito chiquito de la mexicana. Ah, la cara. Hola. Eso es estarnos a dieta. De carne, vamos, aceite de carne. Este está seco, vaya, este está seco. Compartámoslo, vaya. Este otro está seco. Este también, mira. Este tiene pellejo. No toques y no agarra a la niña. Quiero ver. Para este está seco. Y de ahí, ¿cuál otro está seco? Este, que yo le dije. Este está más o menos. No, así es que el gorde es un, no, chiquita. Mírala, mírala. Es más grande. No, el gorde es un cocino. No, gracias, Billy Mann. No, gracias. Gracias, Billy Mann. ¿Sabes? No, no tengo amigos. Sí. No, mira. Mira, mira, hombre. Llévame, ya. Pura carnita. Como decía, aquella camisa que saliste con día de esto, necesita lentes, rejando lentes. Es que digo Billy Mann porque sabe que estamos allí e. yo le voy a tener un espero de carne alto para los diestéticos y también no puede aceptar gracias gracias porque esto está mejor armando a donde la máquina calentaron seguro a base de vapor dijo vaya tampoco pero tan rico